Nace a partir de que volvemos de vivir en el extranjero Alejandro, mi socio y yo, y al ver el grandísimo problema que se había convertido el tráfico y la contaminación, decidimos abordar este problema con una solución de movilidad eléctrica compartida. Son estos scooters eléctricos que tú los puedes tomar en una estación y te vas a llevar el tiempo que quieras y dejarlos en alguna otra estación. Conduce, se encuentra, las estaciones ya se encuentran cada vez más lejos, principalmente en la zona centro, pero se encuentran en, lo más al sur es la del valle, lo más al norte todavía es Palmas, pero tú te lo puedes llevar el scooter en cualquier lugar, incluso te lo puedes llevar a tu casa, te lo puedes llevar toda la noche a tu casa, lo puedes cargar ahí de ser posible. Es muy fácil andar en el scooter, de hecho cualquier persona que sea mayor a 18 años tenga una licencia y sepa andar en bicicleta con eso. Aceptamos todas las formas de pago, entonces realmente de tarjetas. Los cobros se hacen por fragmentos de media hora y vamos desde 10 pesos la media hora, entonces realmente es muy asequible para todas las personas. La membresía se te da en el momento en que tú tomas la inducción, sin embargo no tiene ningún costo y es por tiempo, el tiempo que te lo usas, tú solamente pagas lo que usas, entonces realmente es adecuada a las necesidades de cada quien. Te la puedes llevar el tiempo que quieras y de hecho existe una tarifa especial de toda la noche, que te la puedes llevar de 9 pm a 9 am por solo 50 pesos. Estamos tratando de cambiar el paradigma en general de la movilidad en dos ruedas. En México no existe tal vez una cultura de respeto vial y en un inicio nosotros estamos enfrentando este cambio, por ejemplo dando una inducción de manejo a todos nuestros usuarios para asegurar este tema, la seguridad y el que tengan el conocimiento básico y el reglamento para llevar una conducción ideal. También ya el servicio cuenta con el seguro, el casco, así como ya la recarga sin mantenimiento y todo para que sea lo más práctico y conveniente para el usuario.